La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así el profeta ha sido y sigue siendo el hombre más perfecto, posee una alma buena y un corazón tan puro, pues él es el más inteligente de todos y el mejor entre todas las criaturas. En este sentido, Allah alabado Siyah dice en el Sagrado Coral, refiriéndose a nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ciertamente eres de un grandioso carácter. Pues así, y al contemplar la biografía de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos daremos cuenta de que él era un modelo único y excepcional para la humanidad entera. Y aquí Allah alabado Siyah dice en el Nuevo Corán, en el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Allah, anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Entonces el profeta nos dio el mejor ejemplo, era un esposo amoroso y un padre, abuelo ejemplar. El mismo profeta nos dijo en un hadith, el mejor entre vosotros es el del mejor que tiene buen carácter con su familia y soy del mejor carácter con mi familia. Así, seré fabuloso e interesante enfocar luz sobre la ética y el buen trato de nuestro profeta hacia sus familiares y allegados. En ese aspecto, cabe destacar las palabras de su esposa Jadija, que Allah esté complacido con ella, cuando dijo sobre él, tú mantienes los lazos del parentesco, hablas siempre con la verdad, ayudas al pobre al necesitado, sirves generosamente a tus huéspedes y asistes a los que son golpeados por una calamidad. Así, a reflexionar la vida de nuestro profeta, nos enteraremos de que él nos dio los grandes ejemplos respecto a los valores de fidelidad, lealtad y sinceridad hacia sus esposas. Pues el profeta siempre les recordaba continuamente todos los favores que hicieron por él. Y aquí el profeta se quedó fiel a su, como modo de ejemplo, se quedó fiel a su esposa Jadija, incluso después de su muerte, expresaba sus más sinceros sentimientos y elogios hacia ella, pedía siempre perdón y misericordia a Allah por ella, llegando a recibir generosamente a sus amigas. Pues en una ocasión vino una anciana al profeta, quien por su parte la ha recibido gostosa y generosamente, motivo por el cual su esposa Aisha le ha preguntado sobre el porqué de su atención a dicha anciana. Entonces el profeta le dijo, ella solía visitarnos en el tiempo en que Jadija estaba viva y la lealtad forma parte de la fe. Además el profeta les echaba la mano a todas sus esposas y les ayudaba en todos los quehaceres del hogar. Y aquí su esposa Aisha dijo al respecto que el profeta siempre remendaba sus propias sandalias, cosía sus propios vestidos y llevaba a cabo todas las tareas que los hombres hacen en su casa. En otra ocasión se le preguntaron a Aisha que Allah esté complacido con ella sobre lo que realizaba el profeta en su casa. Ella dijo que el profeta siempre participaba en todos los quehaceres de la casa y cuando llega el momento de la oración, pues nos deja y se pone a rezar. Del mismo modo el profeta se ha mostrado deseoso con entusiasmo y firmeza de complacer y alegrar el corazón de sus esposas, destinándoles un tiempo especial. Se relató que el profeta solía caminar por la noche charlando con nuestra señora Aisha que Allah esté complacido con ella. Del mismo modo el profeta era muy cariñoso, generoso y bondadoso con sus hijas, pues cuando veía entrar a su hija Fátima que Allah esté complacido con ella, el profeta se levantaba, le tendía la mano, le besaba y le dejaba sentarse en el lugar donde él solía sentarse. En este sentido, Aisha que Allah esté complacido con ella, relató diciendo, Nosotras, las esposas del profeta, estábamos todas con él en una ocasión y ninguna de nosotras estaba ausente. Entonces Fátima llegó caminando y por Allah que su manera de caminar era la del mensajero de Allah. Y cuando el mensajero la vio llegar, le dio la bienvenida y dijo, Denle la bienvenida a mi hija. Y luego la sentó a su lado. De modo semejante, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, nos dio grandes ejemplos respecto al amor hacia los nietos, pues tenía la costumbre de ofrecerles cariño, memarlos y consentirlos. En una ocasión el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, mientras pronunciaba un discurso en la mezquita, vio llegar a sus dos nietos gemelos, al Hassan y al Hussein, que Allah esté complacido con ambos, llevando una camisa larga de color rojo que les llegaba por debajo de los tobillos, de un duque, se caían, se levantaban. Entonces el profeta bajó y los abrazó y luego los llevó con él sobre el membar, equivalente al púlvito de las iglesias cristianas. Y en otra ocasión el profeta se encontró con al Hassan y al Hussein jugando con otros niños por la calle. En ese momento el profeta estiró su mano hacia al Hussein y el niño comenzó a correr de aquí para allá. El mensajero lo hacía reír hasta que lo atrapó y luego le puso una mano bajo la barbilla y la otra sobre la cabeza y lo besó. También el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dijo, Hussein pertenece a mí y yo pertenezco a Hussein. Que Allah ame a quien ama a Hussein. Que Allah esté complacido con él. Así que no tenemos más remedio que seguir la sunna y tradición de nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él y tomarlo como ejemplo en todos los asuntos de nuestra vida cotidiana. Pues él era el hombre más caritativo, el más bondadoso, el más generoso, el más veraz, el más justo y el más valiente. Así, el seguimiento de la tradición y la sunna de nuestro profeta es una prueba muy clara del amor que mantenemos hacia nuestro profeta. Y aquí Allah dice en el Sagrado Corán, refiriéndose a nuestro profeta Muhammad, di, si amáis a Allah, seguidme, Allah os amará y os perdonará vuestros pecados. Allah es indulgente y misericordioso. Suplicamos a Allah que nos ayude a seguir la sunna y la tradición de nuestro profeta Muhammad como es debido. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.